Voy a estar segura de donde tú estés, te voy a buscar Voy a estar segura de lo que quiere usted, te lo voy a dar Voy a estar segura así que vente, tú quieres probar Tú quieres probar, te lo voy a dar Tú puedes estar segura que sí pruebas, mami tú te quedas Tú puedes estar segura que es moreno, donde quiera te lo llevas Dile a los envidiosos que se calmen, que yo ando con gente y no juegan Soy quien te pronostica el tiempo y puede hacer que eso te llueva Que te llueva, que te llevan, tanta mierda que hablan y ninguno brega Yo te elevo, no te eleva y al final ninguno de ellos te la llega Que te llevan, que te llevan, tanta mierda que hablan y ninguno brega Yo te elevo, él no te eleva y al final ninguno de ellos te la llega Voy a estar segura de donde tú estés, te voy a buscar Voy a estar segura de lo que quiere usted, te lo voy a dar Voy a estar segura de así que vente Tú quieres probar, tú quieres probar, te lo voy a dar Dame a tú lo que yo publicaste, pa' llegaste y búscate Pa' que veas que yo no hablo disparate, por ti yo corto, baby, todos los arrebates Tú estás tan dura que hasta David soltó el bate, voy a dedicarte un almanaque Pa' recordarte después que todo esto pase, ajá, después que todo pase Después del encuentro tú me dices, mami si te gustaron mis tristes Después del encuentro tú me dices, si esto va a volver a repetirse Después del encuentro tú me dices, mami si te gustaron mis tristes Después del encuentro tú me dices, si esto va a volver a repetirse Porque tú aseguras que donde tú estés Te voy a buscar Porque tú aseguras lo que quiere usted Te lo voy a dar Porque tú aseguras así que vente Tú quieres probar Tú quieres probar Te lo voy a dar Mami conmigo te lo disfruta Tú encontraste todo lo que tú buscas Mami conmigo te lo disfruta Porque tú encontraste lo que buscas Ella quiere probar Y yo le voy a dar Fruta dulce Fill τον Mami conmigo te lo disfruta Amiga es自己 de 아니고